En cambio tú, violeta de los andres, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere y tu salud navega cuando quiere. Según el favor del viento, van a bailar del hielo, atrás llegaron las rucas para entrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la va el quinchua y agilviendo y orando estoy. Según el favor del viento, me voy y me voy. Con un ritmo de la barca, descarriendo la tatera, a un lado pelando papá, las manos de álbum de estrellas. Será la madre del indio, la hermana o la compañera, y yo ando estoy. La bella luna se enterra, me voy y me voy. Por una carrera de leña, que viene a vender al puerto, a comprar su llave de azúcar para gozar su momento. Esta azúcar en la vela, para nublar su recuerdo, y yo ando estoy. Según el favor del viento, me voy y me voy. No no no. No no no. Se nos dejó sinass. Se nos dejó, así nos dejó, desapareció hasta para%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!